El entrenador fue expulsado también en el descanso y tuvo que ver la segunda parte, como ven, desde la grada. El Valencia sigue arriba, aunque transmitiendo sensaciones contradictorias, sobre todo en casa. Yo creo que esa tarjeta no tenía, no tenía, no acarreaba a medida disciplinaria. Me ha preguntado a ver si le iba a enseñar yo de reglamento, y digo, pues en este caso creo que sí. Sencillamente por eso me ha expulsado. La jugada que desencadenó la protesta alemán se produjo a la media hora de partido. Rufete corta un balón con el brazo y recibe su segunda amarilla. No es una jugada ni que corte un contragolpe, ni que corte nada. Es decir, no es una jugada peligrosa, ¿no? Y además el que me expulsa es el língua, no es a mi lado. Minutos antes el español había enmudecido Mestalla. Una rápida contra por el centro termina con el gol de Román tras rebotar en Albelda. El Valencia era superior y la segunda parte se convirtió en un asedio constante a la meta de Camemi. El regreso de David Silva tres meses después añadió más pólvora al ataque valencianista. Fue tras un saque de esquina como llegó el empate. Albiol recoge un balón muerto y fusila por bajo a Camemi. El gol de la victoria llegó a diez minutos del final. Villa se inventa un pase para Vicente que define a la perfección. Siempre que tengamos la oportunidad pues intento ayudar al equipo y bueno, hoy he tenido la suerte de conseguir el gol, aunque he jugado solo 15 minutos, pero bueno, lo importante es ganar. La remontada permite al Valencia afianzarse en puestos de Liga de Campeones.